¡Hormiga! Ant Hormiga Ant Hormiga Ant Formiga Ant Hoso Bear Hoso Bear Hoso Bear bear gato cat gato cat gato cat gato cat perro dog perro perro dog perro dog vaca cow vaca cow vaca cow vaca cow box zorro box zorro box zorro box rana frog rana frog rana frog rana caballo oars caballo oars lion 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 ratón mouse ratón mouse ratón mouse ratón mouse hormiga 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 ant hoso bear hoso bear gato cat cat lit cat dog 개 gato cat . perro rana caballo león ratón 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 mouse cerdo pique cerdo pique cerdo pique cerdo pique perrito puppy perrito puppy perrito puppy perrito puppy conejo rabbit conejo rabbit conejo rabbit conejo rabbit tiger 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 zebra 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 SALÓN DE CLASES CLASSROOM LIBRO LIBRO RELOJ CLOCK ESCRITORIO DESK ESCRITORIO DESK ESCRITORIO DESK ESCRITORIO PUERTA PUERTA DOOR PUERTA PUERTA CERDO CERDO PEAK PERRITO PUPPY CONEJO RABBIT CONEJO TIGRE 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 CEBRA 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 SALÓN DE CLASES CLASSROOM CLASSROOM SALÓN DE CLASES CLASSROOM CLASSROOM LIBRO BOOK LIBRO BOOK RELOJ 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 CLOCK CLOCK RELOJ ESCRITORIO DESK ESCRITORIO DESK PUERTA DOOR PUERTA DOOR PISO LOWER PISO LOWER PISO LOWER PISO PISO LOWER FLOR 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 AMIGO FRIEND AMIGO FRIEND AMIGO FRIEND AMIGO AMIGO FRIEND AMIGO FRIEND FRIEND lección tiza estudiante silla silla cuerpo body dedo finger dedo finger dedo finger piso floor floor flower amigo friend amigo friend lección lesson lección lesson tiza chalk tiza chalk estudiante student estudiante student silla chair silla chair chair cuerpo body cuerpo body mano 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 hand dedo finger dedo finger leg 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 pie foot pie foot pie foot pie foot cara base cara base cara base ojo eye ojo eye ojo eye ojo eye nariz nose nariz nose nariz nose 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 oreja ear oreja ear oreja ear oreja ear boca mouth boca mouth boca mouth boca boca mouth cuello neck cuello neck cuello neck cuello neck comida food comida food comida food comida food brazo arm brazo arm pierna leg pierna leg foot 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 cara face cara face ojo eye ojo eye nariz nose nariz nose oreja oreja ear oreja oreja ear boca mouth boca mouth cuello neck cuello neck comida food 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 carne de vaca bees carne de vaca bees carne de vaca bees carne de vaca bees humpan inten j income basun j milk j white This cond字 passa eston bone ojo hemisphere sisi Size apples carp Deswegen the pit chicken pollo huevo egg egg, huevo, egg, huevo, egg, pez, fish, pez, fish, pez, fish, mermelada, jam, mermelada, jam, mermelada, jam, mermelada, jam, patata, potato, patata, potato, patata, potato, arroz, rice, arroz, rice, arroz, rice, arroz, rice, azúcar, sugar, azúcar, sugar, azúcar, sugar, azúcar, sugar, carne de vaca, beef, carne de vaca, beef, jumpan, bread, jumpan, bread, caramelo, candy, caramelo, candy, pollo, chicken, pollo, chicken, chicken, huevo, egg, huevo, egg, huevo, egg, pez, fish, pez, fish, mermelada, jam, mermelada, jam, mermelada, jam, patata, potato, patata, potato, arroz, rice, arroz, rice, arroz, rice, arroz, rice, azúcar, sugar, azúcar, agua, water, agua, water, agua, water, water, agua, water, leche, milk, leche, milk, leche, milk, abierto, open, abierto, open, abierto, open, cerrar, close, cerrar, close, cerrar, ben, come, ben, come, iar, go, ir, go, ir, go, ir, go, ir, go, go, ir mira ver 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 si ver si escucha listen escucha listen escucha listen escucha listen decir say decir 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 say agua water agua water water leche milk abierto open abierto open cerrar close cerrar close cerrar ven come ven come ven ir 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 go ir go ir go mira look mira look look ver 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 si ver si escucha listen escucha listen decir decir say 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 contar tell contar contar tell contar contar tell tell sentar fit. sentar. fit. sentar. fit. sentar. fit. gestar. stand. gestar. stand.état. estar, empezar, 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 begin, comienzo, start, comienzo, start, comienzo, start, llamada, call, llamada, call, llamada, call. hacer, do, hacer, do, hacer, do, hacer, do, ayuda, help, ayuda, help, help, saber, no, saber, no, saber, no, saber, no, hervir, boil, hervir, boil, hervir, boil, boil, contar, tell, contar, tell, sentar, sit, sentar, sit, estar, stand, estar, stand, empezar, begin, empezar, begin, comienzo, start, comienzo, start, llamada, call, call, llamada, call, call, hacer, do, hacer, do, hacer, do, ayuda, help, ayuda, help, saber, 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 no, saber, no, saber, no, hervir, boil, hervir, boil, hora, hornear, bake, hornear, bake, hornear bake, hornear, bake freír, fry, freír fray, freír, 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 querer, want, querer, want, querer, want, tener, have, tener, have tener, have, tener, have, comprar, buy, comprar, buy, comprar, buy, comprar, buy, caminar, wake, caminar, wake, caminar, wake, caminar, wake, correr, run, correr, run, correr, run, saltar, jump, saltar, jump, saltar, jump, saltar, jump, danza, dance, danza, dance, danza, dance, danza, dance, jugar, play, jugar, lay, jugar, lay, jugar, lay, jugar, lay, hornear, bake, hornear, bake, freír, fry, freír, fry, buy, querer, want, querer, want, querer, want, tener, have, tener, have, comprar, buy, comprar, buy, canoon, are, go, come,乏, win, marry, email, ren, sorm, hair, work, caminar, wake, caminar, wake,агa, caminar, wake, coer, run, run, correr, run, correr, run, Saltar. Jump. Saltar. Jump. Danza. Dance. Danza. Dance. Jugar. Play. Jugar. Play. Captura. Catch. Captura. Catch. Captura. Catch. Captura. Catch. Canta. Sing. Nadar. Swim. Nadar. Swim. Nadar. Swim. Nadar. swim Toque, touch. Llorar, fry, llorar. Llorar, llorar, me gusta, like, me gusta, like, me gusta, like, me gusta, like, gracias, bank, gracias, bank, gracias, bank, gracias, bank, gracias, bank, reunirse, meet, reunirse, captura, catch, captura, catch, canta, sing, canta, sing, nadar, swim, nadar, swim, cortar, cut, cortar, cut, dibujar, draw, dibujar, draw, toque, touch, toque, touch, toque, touch, llorar, fry, llorar, fry, me gusta, like, me gusta, like, like, gracias, bank, gracias, bank, gracias, bank, reunirse, meet, reunirse, meet, lavar, wash, lavar, wash, lavar, wash, lavar, wash, wash, lavar, wash, vestir, wear, vestir, wear, vestir, wear, vestir, wear, volar, fly, volar, fly, volar, fly, volar, fly. Espere, weed, espere, weed, espere, weed, espere, weed. detener, stop, detener, stop, detener, stop, detener, stop morir, die, morir, die, morir, die tie, corbata, tie, corbata, tie, corbata, tie vivir, live, vivir, live vivir, live, vivir, live después, after, después after, después after, después after otra vez again otra vez again otra vez again otra vez again lavar wash lavar wash vestir wear vestir wear wear volar fly volar fly fly espere wait espere wait detener stop detener stop drop morir die morir die morir die corbata tie corbata tie tie voce huir die chамpe Después, after, después, after. Otra vez, again, otra vez, again, por, by, por, by, por, by, por, by. Abajo, down, abajo, down, abajo, down, abajo, down, temprano, early, temprano, early, temprano. Ahora, now, ahora, now, ahora, now. Ahora, now, afuera, out, afuera, out. Muy, very, muy, very, muy, very. Muy, muy, very. cuándo, when, cuándo, when, cuándo, when, cuándo, when. dónde, where, dónde, where, dónde, where. a, at, a, at, a, at. en, 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 por, by, por, by. high, abajo, down, abajo, down. temprano, early, temprano, early. ahora now afuera out afuera out muy very muy very cuando when cuando when donde where donde where a at a at en in hen in feliz api feliz api feliz api feliz api alegre glad alegre glad alegre glad alegre glad agradable nice agradable nice agradable nice agradable nice frio frio cold cold frio cold frio cold way cool way cool guay cool guay cool caliente ought caliente ought caliente ought caliente ought calentar warm warm calentar warm calentar warm calentar warm dulce sweet dulce 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 sweet grande big 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 pequeña small pequeña small pequeña small pequeña Pequeña, small, feliz, happy, feliz, happy, alegre, glad, alegre, glad, agradable, nice, agradable, nice, frío, cold, frío, cold, guay, cool, guay, cool, caliente, hot, caliente, hot, calentar, warm, calentar, warm, dulce, sweet, dulce, sweet, grande, big, grande, big, pequeña, small, pequeña, small, limpiar, clean, limpiar, clean, limpiar, clean, limpiar, clean, sucio, dirty, sucio, dirty, sucio, dirty, sucio, dirty, seco, dry, seco, dry, seco, dry, seco, dry, mojado, wet, mojado, wet, mojado, wet, rápido, fast, rápido, fast, rápido, fast, rápido, fast, lento, slow, lento, slow, lento, slow bueno good bueno good bueno good bueno good malo bad malo bad malo bad malo bad difícil hard difícil hard difícil hard difícil hard fácil easy easy fácil easy fácil easy limpiar clean limpiar clean clean sucio dirty sucio dirty seco 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 dry dry mojado wet mojado wet rápido fast 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 lento slow lento slow slow lo 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 bad difícil hard difícil hard fácil easy fácil easy alto high alto high alto high alto high bajo low bajo low bajo low bajo low largo long largo long largo corto short corto short corto short antiguo old antiguo old antiguo old antiguo old joven young joven young joven young joven young pobre poor poor pobre poor pobre poor poor rico, rich, rico, rich, rico, rich, rico, rich verde, green, verde, green, verde, green rojo, red, rojo, red, rojo, red alto, high, alto, high bajo, low, bajo, low largo, long, largo, long corto, short, corto, short antiguo, old, antiguo, old joven, young, joven, young pobre, poor, pobre, poor rico, rich, rico, rich verde, green, verde, green rojo, red, rojo, red amarillo, yellow, amarillo yellow, amarillo, yellow yellow, negro, black, negro black, negro, black black, negro, black black, negro, black azul, blue, azul, blue azul, blue, azul, blue delfin, dolphin, delfin delfin, delfin, delfin delfin, delfin, delfin elephant, elefante, elephant elephant, elefante, elephant cabra, goat, cabra, goat cabra, goat, cabra, goat cabra, goat, cabra, goat Pato. Duck. Pato. Duck. Serpiente. Snake. Serpiente. Snake. Serpiente. Snake. shake. Pato. Chest. Pato. chest. Pato. Chest. Pato.肩 ombra. Shoulder. Pato. Umbra. Shoulder. Pato. shoulder amarillo yellow amarillo yellow negro black negro black azul blue azul blue delfín 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 elefante elephant elefante elephant cabra goat cabra goat pato duck pato duck serpiente snake serpiente snake pecho chest pecho chest hombro 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 shoulder pulgar thumb pulgar 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 dedo del pie toe dedo del pie toe toe dedo del pie toe diente tooth diente tooth diente tooth diente tooth estómago estómago stomach estómago stomach estómago estómago stomach rodilla kneel rodilla kneel rodilla kneel atrás back atrás back atrás back atrás back codo elbow el ebro codo el�� codo codo elbow trabajo job trabajo trabajo job trabajo trabajo. Enfermera. Dentista. 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 Pulgar. Thumb. Pulgar. Thumb. Dedo del pie. Toe. Diente. Tooth. Diente. Tooth. Estómago. Stomach. Estómago. Stomach. Stomach. Rodilla. Kneel. Rodilla. Kneel. Atrás. Back. Atrás. Back. Codo. Elbow. Codo. Elbow. Trabajo. Job. Trabajo. Job. Enfermera. Nurse. Enfermera. Nurse. Dentista. 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 Profesor. Teacher. Profesor. Teacher. Profesor. Teacher. Bombero. Bombero. Firefighter. Bombero. Firefighter. Bombero. Firefighter. FAMILIA.�장 PADRE. FAMILIAD. FAMILIA. 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 FAMILIAD. FAMILIA. 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 F Father, Padre, 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 Madre, Mother, 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 Abuelo, Grandfather, Abuelo, Grandfather, Abuelo, Grandfather, Abuela, Grandmother, Abuela, Grandmother, Abuela, Grandmother Abuela Grandmother Hija Daughter Hija Daughter Hija Daughter Hija Daughter Hijo Son Hijo Son Hijo Son Hijo Son Tía Aunt Tía Aunt Tía Aunt Tía Aunt Profesor Teacher Profesor Teacher Bombero Firefighter Bombero Firefighter Familia Family Familia Family Padre 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 Madre Mother Madre Mother Madre Abuelo Grandfather Grandfather. Abuelo. Grandfather. Abuela. Grandmother. Abuela. Grandmother. Hija. Daughter. Hija. Daughter. Hijo. Son. Hijo. Son. Tía. Aunt. Tía. Aunt. Tío. Uncle. Tío. Uncle. Tío. Uncle. Tío. Uncle. Sobrino. Nephew. Sobrino. Nephew. Sobrino. Nephew. Sobrina. Knees. Sobrina. Knees. Sobrina. Sobrina. Knees. Bolso. Bag. Bolso. Bag. Bolso. Bag. Bolso. Bag. Bolso. Bag. Lápiz. Pencil. Lápiz. Pencil. Lápiz. Pencil. Lápiz. Pencil. Regla. Ruler. Regla. Ruler. Regla. Ruler. Regla. Ruler. Borrador. Eraser. Borrador. Eraser. Borrador. Eraser. Borrador. Eraser. Cuaderno. Notebook. Cuaderno. Notebook. Cuaderno. Notebook. Tijeras. Scissors. Tijeras. Scissors. Scissors. Tijeras. Scissors. Pegamento. Glue. Pegamento. Glue. Pegamento. Glue. Pegamento. Glue. Tío. Uncle. Tío. Uncle. Sobrino. Nephew. Sobrino. Nephew. Sobrina. Knees. Sobrina. Knees. Bolso. Bag. Bolso. Bag. Lápiz. Pencil. Lápiz. Pencil. Regla. 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 Borrador. Borrador. Eraser. Borrador. Eraser. Cuaderno. Notebook. Cuaderno. Notebook. Tijeras. 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 Scissors. Pegamento. Glue. Pegamento. Glue. Desayuno. Breakfast. Desayuno. Breakfast. Desayuno. Breakfast. Desayuno. Breakfast. Almuerzo. Lunch. Almuerzo. Lunch. Almuerzo. Lunch. Almuerzo. Lunch. Cena. Dinner. 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 Cena. Dinner. Dinner. Cocina. Kitchen. Cocina. Kitchen. Cocina. Kitchen. Cocina. Kitchen. cerdo, porc, cerdo, porc, cerdo, porc, cerdo, porc, pimienta, peper, pimienta, peper, pimienta, peper, vegetal, vegetable, vegetal, vegetable, 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 Sandwich, 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 Sand sandwich tenedor orc tenedor orc tenedor orc cuchillo knife cuchillo knife cuchillo knife cuchillo knife desayuno breakfast desayuno breakfast almuerzo lunch almuerzo lunch cena dinner cena dinner cocina kitchen cocina kitchen cerdo pork cerdo pork pimienta pepper pepper vegetal vegetable 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 sándwich 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 Tenedor. Fork. Cuchillo. Knife. Cuchillo. Knife. Plato. Plate. Plato. Plate. Plato. Plate. Plato. Plate. Ropa. Clothes. Ropa. Clothes. Ropa. Clothes. Ropa. Clothes. Gorra. Cab. Gorra. Cab. Gorra. Cab. Gorra. Cab. Sombrero. Hat. Sombrero. At. Sombrero. At. Sombrero. At. Botas. Boots. Botas. Boots. Botas. Boots. Botas. Boots. Chaqueta. Jacket. Pantalones. Pants. Falda. Falda. Camisa. 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 Bicicleta. Bicycle. 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 Plato. Plate. Plato. Plate. Ropa. Ropa. Clothes. Ropa. Clothes. Corra. Corra. Cap. Corra. Cap. Sombrero. Hat. Sombrero. Hat. Botas. Boots. 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 Chaqueta. Jacket. Chaqueta. Jacket. Pant. Pantalones. Pants. Pantalones. Pants. Falda. Falda. Skirt. Falda. Skirt. Camisa. Shirt. Camisa. Shirt. Bicicleta. Bicycle. 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 Fútbol. Soccer. Fútbol. Soccer. Fútbol. Soccer. Fútbol. Soccer. Baseball. 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 voleybol badminton badminton tenis estudiar estudiar terminar ines enseñar teach enseñar teach enseñar teach enseñar teach football soccer football soccer baseball 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 volleyball 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 badminton 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 tenis 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 estudiar estudiar study estudiar study llegar arrive llegar arrive terminar finish terminar finish finish punto 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 point enseñar teach enseñar teach aprender learn aprender learn aprender learn aprender pedir ask pedir ask pedir ask pedir ask responder answer responder answer responder responder answer leer 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 speak hablar speak speak, hablar, speak, hablar, speak, escribir, write, escribir, write, escribir, write, pensar, think, pensar, think, pensar, think, pensar, think, entender, understand, entender, understand, alabanza, praise, alabanza, praise, alabanza, praise, alabanza, praise, descanso, rest, descanso, rest, descanso, rest, aprender, learn, aprender, learn, pedir, ask, pedir, ask, responder, answer, responder, answer, leer, read, leer, read, hablar, speak, hablar, speak, escribir, write, escribir, write, pensar, think, pensar, think, pensar, think, entender, understand, entender, understand, tend, alabanza, praise, alabanza, praise, alabanza, praise, descanso, rest, descanso, rest, tratar, try, tratar, try, tratar, try, utilizar, use, utilizar, use, utilizar, use, utilizar, use, utilizar, use, anillo, ring, cocinar, cook, cocinar, cook, cocinar, cook, cocinar, cook, cocinar, cook, picar, chop, picar, chop, picar, chop, llenar, Bill, llenar, Bill, llenar, Bill, llenar beber drink comer 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 eat eat necesitar need necesitar need necesitar necesitar need paga pay pagar pay pagar pay pagar pay tratar try tratar try utilizar use utilizar use anillo ring anillo ring cocinar cook cocinar cook picar picar chop picar chop llenar bill llenar bill beber beber drink comer eat comer eat need 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 necesitar need paga pay paga pay cambio cambio change cambio cambio change cambio change dar give dar give dar give dar give obtener get obtener get obtener get obtener get wed sell 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 vender sell, vender, sell, disfrutar, enjoy, disfrutar, enjoy, disfrutar, enjoy, disfrutar, enjoy, pintar, paint, pintar, paint, pintar, paint invitación, invite, invitación, invite, invitación, invite encontrar bind encontrar find encontrar find encontrar find encontrar find jalar, pole cambio, change dar, give obtener, get pedir prestado, borrow vender, sell disfrutar, enjoy pintar, paint pintar, paint invitación invite invitación invite encontrar find encontrar find jalar, pole jalar, pole empujar push empujar push empujar push empujar push tomar take tomar take tomar take tomar take cambiar switch cambiar switch cambiar switch cambiar switch turn turn giro turn turn giro turn turn giro turn turn seguir follow seguir follow seguir follow seguir follow follow gritar shout shout gritar shout gritar shout gritar shout sensación feel sensación feel sensación feel sensación feel excusa, excuse, excusa, excuse, excusa, 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 excuse esperanza preocupación 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 empujar tomar cambiar giro seguir seguir gritar gritar sensación feel sensación excusa excusa esperanza o preocupación worry amor 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 love odio ate odio smile smile sonreír smile sonreír smile risa 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 laugh risa laugh dormir dormir sleep dormir sleep dormir sueño sueño dream sueño sueño dream sueño dream Comprobar. Check. Cepillo. Brush. Cepillo. Brush. Cepillo. Brush. Cepillo. Brush. Conducir. Drive. Conducir. Drive. Conducir. Drive. Conducir. Drive. Visitar. Visit. Visitar. Visit. Visitar. Visitar. Visit. Amor. Love. Amor. Love. Odio. Ate. Sonreír. Smile. Sonreír. Smile. Smile. Risa. Laugh. Risa. Laugh. Dormir. Sleep. Dormir. Sleep. Sueño. Dream. Sueño. Dream. Sueño. Dream. Brush. Cepillo. Si acreνο. Atex. Cepillo. Brush. Conducir. Drive. Conducir. drive visitar visit visitar visit matar kill matar kill matar kill matar kill mantener keep mantener keep mantener keep mantener keep perder miss perder miss perder miss perder miss recoger pick recoger pick recoger pick recoger pick poner put poner put poner put poner put pasar pass pasar pass pasar pass pasar pass espectáculo show espectáculo show espectáculo show espectáculo show conjunto set conjunto set conjunto set conjunto set llevar carry llevar carry llevar carry llevar carry carry correo correo mail mail correo mail correo mail correo correo matar kill matar kill mantener keep mantener keep perder miss perder miss recoger pick recoger pick poner 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 put poner put pasar pas pasar pas pasar pas pas espectáculo show show espectáculo show show conjunto set conjunto set conjunto set llevar carry llevar carry carry correo meal correo mail enviar send enviar send enviar send enviar send enviar movimiento move movimiento move movimiento move Movimiento Move Permanecer Stay Permanecer Stay Permanecer Permanecer Stay Sostener Old Sostener Old Sostener Old Sostener Old Otoño Fall Otoño Fall Otoño Fall Otoño Fall Soplo Low Soplo Low Soplo Low Soplo Low Crecer Grow Crecer Grow Crecer Grow Crecer Grow marrón, brown, marrón, brown, marrón, brown, marrón, brown gris, gray, gris, gray, gris, gray, gris, gray, gris, gray Púrpura. Purple. Púrpura. Purple. Púrpura. Púrpura. Purple. Enviar. Send. Enviar. Send. Movimiento. Move. Movimiento. Move. Permanecer. Stay. Permanecer. Stay. Sostener. Old. Sostener. Old. Otoño. Fall. Otoño. Fall. Soplo. 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 Low. Crecer. Grow. Crecer. Grow. Marrón. Marrón. Brown. Marrón. Brown. Gris. Gray. Gris. Gray. Gray. Púrpura. Purple. Purple. Enojado. Angry. Anojado. Angry. Anojado. Angry. Anojado. Angry. Triste. Sad. sad, triste, sad, lo siento, sorry, lo siento, sorry, lo siento, sorry, lo siento, lo siento, clima, weather, clima, weather, clima, weather, ventoso, windy, ventoso, windy, ventoso, windy, nublado, cloudy, nublado, cloudy, nublado, cloudy, agrio, sour, agrio, sour, agrio, sour, agrio, Sour, salado, salty, salado, salty, salado, salty, amargo, bitter, amargo, bitter, amargo. Bitter, solo, alone, solo, alone, solo, alone, solo, alone. Enojado, angry, enojado, angry. Triste, sad, triste, sad. Lo siento, sorry, lo siento, sorry. Clima, weather, clima, weather. Ventoso, windy, ventoso, windy. Nublado, cloudy, nublado, cloudy. Agrio, sour. Agrio, sour. Salado, salty, salado, salty. Amargo, bitter, amargo, bitter. Solo, alone, solo, alone. Hermoso, beautiful. Hermoso, hermoso. Beautiful, hermoso. Beautiful, hermoso. Beautiful, bonita. Pretty, pretty. Pretty, bonita. Pretty, bonita. Pretty, feo. Ugly, feo. Ugly, feo. Ugly, feo. ugli. hambriento. hungry. hambriento. hungry. hambriento. hungry. completo. completo costoso costoso barato barato present 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 genial great 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 hermoso beautiful hermoso beautiful bonita pretty feo ugly hambriento hungry hambriento hungry completo full costoso expensive costoso expensive barato 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 cheap 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 ausente absent ausente absent absent present 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 great 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 correct right correcto right correcto round round redondo round redondo round redondo round poelson langsam ng u ng ng moro just seguro safe seguro safe seguro safe seguro safe sediento thirsty sediento thirsty sediento thirsty sediento thirsty grueso thick grueso thick grueso thick grueso thick delgado thin delgado thin delgado thin delgado thin débiles weak débiles weak débiles weak débiles weak correcto right correcto right redondo round redondo round enfermo ill enfermo ill enfermos sick enfermos sick solo just solo just seguro safe 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 sediento thirsty sediento thirsty sediento sediento grueso thick thick grueso thick delgado thin thin delgado thin débiles weak débiles weak fuerte strong fuerte fuerte strong fuerte 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 strong ambos both ambos 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 a través de across across a través de across a través de across a través de across alrededor around alrededor 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 around hacia atrás backward hacia atrás backward hacia atrás backward hacia atrás backward detrás, 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 detrás. tal vez tal vez tal vez tal vez tal vez nunca 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 bastante quite bastante quite bastante quite bastante quite juntos together juntos together juntos together juntos together fuerte strong fuerte strong ambos both ambos both a través across a través de across alrededor around alrededor around hacia atrás backward hacia atrás backward detrás behind detrás behind tal vez maybe tal vez maybe y nunca 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 Juntos. Juntos. Juntos.